Un aplauso para el kinder incontrolable, mamá, porque no andes. Mamá, lo voy a presentar rápido. Gracias a Monge, tenemos nuestros invitados el día de hoy. Aprovechá las verano, ofertas de Monge, y dependiendo del monto de tu compra, podés llevarte gratis una silla de playa o un termo. Monge presenta, el invitado. Así, sin asco, y de frente de una vez, porque están que se hablan, señores y señores, hoy invitados en Cipelades, DJ P y Toledo, los gordos podcast. Buenas noches, pura vida. Todo bien. Solo quiero exarte, de mi parte, quiero besarte, vamos pa' mi chante. Quiero exarte, de mi parte, quiero besarte, vamos pa' mi chante. ¿Sabe qué es lo mejor? Me da orden y si sabe que la voy a cumplir. No, 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 es que debería dar unas buenas sillas a todos, Juan. Buenas noches, ¿cómo están todavía? Ey, pi, ma, ey, pi. El jamón entre el pan, ma. Pero se quemó el pan, güey, o no? No, 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 no. Ma, que es cera, ma. Integral es, ma. Es cera, ma, vamos a empezar así, ma. Está bien, dale. No aplausos para Toledo, por favor, para que me vuelva a mi silla. Así está la mano. O sea, el chile, me... Sí, ma, es que... Es un amigo que todavía funcione. ¿Esto qué es? Eso es, este... Una cosita ahí. ¿Entiendes? Electrolite. Saludos a ellos. No, ma. No, no, agua. Agua, agua. Yo no sé usted, pa' mí me patrocinan, pa'. Y el rico con guaro, ma. A mí. Se toma guaro y te hidrata al mismo tiempo. Para el gimnasio, para hidratarse, ¿me entiende? Ma, y allá está Esteban, que es parte de su... Teletón. Él es el camarógrafo de los gordos, este maestro. Pero esta maestro, está como ahuevado que le hayan puesto ahí, maestro. Es que lo llamamos Teletón, no le gusta que le hicimos eso. ¿Por qué Teletón está? Ah, quiere saber la historia de Teletón. Empecemos, señores, señores. Vamos a conocer la historia de Teletón. Música de Teletón, por favor. Pizarra, pizarra. Bueno, decí la verdad. ¿Qué pasó? La verdad que hace, ¿qué? Dos mil... Gracias. Ocho. Dos mil ocho. Tap a tap. Yo bantan, la época oficial de tránsito y eso. Heredia. Yo bantan, no, yo bantan, slam, jam, nitro. Palacio de los deportes. De esa época, cuando yo lo iba a bofetear a usted en esa época. Ojalá hubiera sido solo bofetear. Nosotros llegamos al Palacio de los Deportes, creo que hacían el Teletón ahí en ese tiempo, y entramos y este maje llegó a recibirnos cuando está allá backstage ahí. Pero ese maje llegó así, pero bien hecho leña. Como el walking dead. Bien flaco, le hecho leña, mof. Y yo bantan. Fijo, ese es el niño símbolo, mof. Pero no era una broma, era real. Yo juraba porque el maje, vieras qué mal estaba ese maje, mof. Maje iba a salir en un coma, maje. ¿Se acuerdan cuando estaban haciendo la platina y un maje pasó, chocó y se esbarató todo fue este maje? No, no, no. Y estaba en coma y salió el coma y después fue a abretear al Teletón y yo juraba que... Después de ahí nos hicimos compas y desde ahí se llama Teletón. Pero maje se dio cuenta que lo llamamos Teletón un día que agarró mi teléfono porque no encontraba el teléfono a él. Y el maje marcó el número de él y salió Teletón. Y el maje, maje, ¿por qué dice Teletón ahí? Entonces así se dio cuenta que lo llamamos Teletón, mof. Maje, Esteban, y vos de buena nota venías, soy de bartender y ya te vas bautizado. Maje, yo venía a ver la bar aquí, maje. Y ahora te van a ver en la calle y te van a decir, pisa, rap, pisa. Sorry, maje, pero maje preguntó, hay que cumplir. Sí, yo no pensé que la historia fuera tan bien se tenía. Ese fue buenísimo, fue, maje. Maje, bienvenidos. Muchas gracias. Cholero. Maje, cinco años pasaron para que volvieras a hacer programa. Al Chile. Cinco años rogándote que vinieras otra vez. Cállese. Maje, ese maje me llamó la semana pasada y vine. No, no, no. La Real. No, hace más. Pero me dijiste que estaba muy ocupada y no sé qué. No estaba en el país. Estoy grabando los gordos podcast que me está dejando mucha plata y no sé qué. No, no. Nosotros lo hacemos por amor, maje. Ah, por amor al dinero, güey. No, amor al malchato al hígado. Maje, bueno, que tú, Anis, volvieras a tener. La vez pasada no estuvo pi en el programa. Sí, estaba. ¿Estabas ahí como? No, él estaba en el público, muy pegado. Sí, pero es que ahora... Hoy grabamos un gordos, vea, que estamos buenos y sanos, vio, maje. La forma que nos concentramos para cumplir, vio la vara, maje. Maje, de hecho, porque la vez que viniste, que ese programa la gente lo ve y me dice, maje, no lo ve yo físicamente, pero en el programa lo hizo mierda, verdad, porque en ese programa no me dejaste ni hablar. Maje, pero eso es toleo en sí. Sí, verdad. Lo visto en los gordos. Cuando vean los gordos podcast, igual, ahí está la vara. Pero, maje, quería hablar, bueno, porque creo que perder el tiempo de quiénes son y dónde salieron, ya todo el mundo los conoce. Claro que están en un momento importante, porque Toledo acaba de ser, este, viene en una métrica, que sos el artista costarricense más visto en YouTube. Por encima, todo el mundo. Sí, sí. No, no, sí. Maje, sí. ¿No he visto en qué categoría estás en Pornhub? Ah, no, interracial sex. No, este, creo, maje, creo que sí salió como una publicación. No sé qué tal. Pero yo no sé si es real esa vara, no sé, la verdad. ¿Puede ser amañado? No sé, es que yo no lo hice. Alguien me lo taggeó y yo, ah, tatuanes, re-share. Pero yo no sé si es verdad o no, maje. No, no, estoy viendo las métricas y sí, sos el, un aplauso, el artista más visto de la música de Costa Rica en YouTube. Uno pensaría, ya con 53 años, ya Toledo, ya pasó, ¿verdad? Sí, 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 sí. No tengo 53, pero está bien. Maje, hace cinco años, cuando hicimos programa, creo que estabas ahí en un momento, tú, Anis, no tan pegado como la vez que me ibas a pegar. Pero está hablando de pegado, ¿de qué? De pegado en la radio, hace cinco años, en ese momento. Estabas ahí como en la vara. Pero ahorita, maje, otra vez la chamacada está pero a full con ustedes dos. ¿Tiene más hijos usted o no? Maje, el de 11 años está igual otra vez, maje. O sea, ya casi llegamos ahí, ya casi me paga por acá. Es como cíclica la vara, como que ustedes vuelven y... Eso es trabajo, maje, los ocho solo trabajamos. Hablando en serio, hablando en serio. No trabajamos ni hacemos... O sea, en la música, antes no era para chamacos. No era música para menores de A, realmente. ¿A qué te referís con que no era para menores de A? Estamos cantando de mota y guarugón. O sea, no todas las canciones, pero las canciones que pegan bastante, estamos hablando de eso. O sea, no es que yo dije, ma, voy a sacar esa pieza para que todos los de la Juan Rafael Mora lo escuchen, ¿no? No, nada más llegaron y llegaron así porque el YouTube es bajo, a cualquier lado, cuando después estamos sacando canciones ya diferentes, como Soñaba, como Caribe, como Súper Bien, como My Life, como... No todo es mota y guaro ahora. Yo lo sé, güey, pero tenés razón, la que pega es la de la mota. No siempre. La que pega es la de guaro, la que pega es la de... Yo no he sacado una de mota desde hace rato, bueno, 4.20 sí saqué una, pero antes de eso yo era el rato de no sacar una, güey. Sí. Y muy buena la actuación. No, eso era normal. No actuamos. Yo vi el video. Ma, no fue actuado, eso fue en la sala mía. Bueno, estoy viendo que Pi está actuando ahorita. ¿Actuando de qué? No, de que tenemos el video. De hecho, este es el de... No sé si este es el de 4.20, me dice producción, pero bueno, ahí tienen... No sé qué video van a tirar. ¿Dónde está el fume? Creo que es esa. ¿Dónde ando trenzas? No, no, ese más estaba muy pegado. Era el día de la marihuana, o sea... Ese mismo. Sí, esa misma, esa canción. Ah, bueno. Esa canción es de él. Y va con munchies. Bueno, hablando de dónde está el fume y hablando de lo que están haciendo, porque vuelvo y les digo, hace cinco años, de hecho, ni se hablaba, pero no estaba tan el tema ya real de la legalización de la marihuana, que acá todavía estamos ahí en todo el tema de ceses... Medicinal. ...marihuana medicinal. ¿A ustedes les molesta, de alguna u otra forma, que liguen mucho el concepto de los gordos podcast o de Toledo y DJP a la mota? No. Para nada, todo bien, todo relajado. ¿Por qué están con eso? No sé, yo no sabía. Lo siento que es más dirigido al licor. No sé, ma. Yo soy el borracho, usted es el pillón. ¿Y Rupert? El chupamedias. Lo pre... No sé para dónde puedo agarrar esto, porque han tenido bronquitas y ya vamos a ir a eso. No hay broncas, o sea, cuando usted... Señor productor, muchas gracias. Ya paremos ahí el... Hace poquito, al principio usted dijo que los gordos crea polémicas. Los gordos últimamente, y que la gente me diga si no, uno escucho los gordos podcast y uno quiere... Bueno, a ver, ¿quiénes de acá levanten la mano y escuchan los gordos podcast? A ver, ¿quién ha escuchado episodios de los gordos? Vea qué montón de gente en Costa Rica no tiene nada que hacer, weón. Que, madre, no hay trabajo, no hay cómo echar... Todo el mundo levanta las manos, que ven peladas. Manda, weón, madre. Sí, una, una levanta la mano. Gracias, amor. Pero en los gordos podcast, por ejemplo, yo no sé si la gente se acuerda, de los últimos episodios, ellos dicen que muy inocentemente armaron un caquero entre gallina y... No, no. Y porción son... No, nosotros brindamos una plataforma. El invitado dice lo que le da la gana. Entonces, yo no sabía, hasta igual que ustedes... Sí, yo me di cuenta, nos dimos cuenta. Nos dimos cuenta todos. En el momento, igual que... Cuando el porcio empezó a hablar del gallina, que no tiene huevos. Eso lo está... La gallina es mi compa, pero me dé diez birras. Pero está bien, madre. Pero eso está diciendo... Bueno, porque eso fue la gente... Yo vi a todo el mundo feliz, madre, gallina, respóndale, y el porcio, no sé qué. Pero eso es una vara entre ellos, eso no tiene nada que ver con los gordos. ¿Por qué nadie se da cuenta que los gordos podcast fueron los que hicieron el mierdero? No, lo que usted no se dio cuenta era lo siguiente. Yo podía sacar ese clip y tirarlo afuera, y no lo hice. Y no lo hicimos. El que vio el podcast y después sacó el clip, no fue nosotros. ¿Quién sacó la capsulita? Yo no sé. Alguien. No fuimos nosotros. ¿Qué hay donde empezó eso? Nosotros publicamos la vara. No, no. Ese man no usó eso como para la promo. Exactamente. No sé. Se queda la vara bien. No lo sé, Rick. Yo la verdad no me recuerdo mucho ese programa en el momento. Está pegado. Todos los programas en realidad no se recuerdo mucho. Esteban, creemos en la inocencia de los culpables. Acordá la historia que contaron de Teletón. Acordá para que respondas. Diga la verdad. Pues yo dije la verdad de Teletón. Porque sabe que la polémica empezó una semana después de que salió el podcast. Sí, es que la gente de los canales se atrasaron. Es que sí fue. Inocente. Sí, yo estaba ahí. Él era el camarógrafo. Yo he visto lo que sacan ahí. Todo empezó por una caja de vibras, ma. Y después de ahí el porcio, pum. Se volvió loco, ma. Se volvió loco. Es que Gallina apuntó unas vibras a mi nombre una vez en un bar. Y yo le dije, ma, pero sí, al Chile. Eso fue hace muchos. O sea, eso fue hace muchos años. Antes que era Gallina. Yo estaba con unos artistas y yo tenía una cuenta y nosotros no tomamos vibras. Y cuando llega a la cuenta veo un montón de vibras en la cuenta. Y hago yo, ¿quién son esas vibras? Nosotros solo tomábamos X vara. Y ese ma que está ahí apuntó todas esas vibras a su cuenta. Ahí está tomando. Entonces yo fui donde Gallina lo dejan a Chile. Y hago yo, hermanillo, si no tiene harina, tranquilo. Yo se lo pago. Pero no me lo hagan. De esa forma no. Y después nunca más. O sea, después ya se hizo gallina. Pero de verdad, de verdad. Eso es 100% real. 100%. Entonces, yo lo conozco desde hace tiempo. Rigoberto, rigoberto, paguemos esas vibras. No, suave. Vea todo lo que desencadenó usted, Rigoberto. Suave. Entonces, en los gordos, porque yo veo a Gallina como el hijo del roco, ya. Sí. Pero hemos dicho eso un par de veces en otros podcasts sobre lo de Gallina y las vibras. Sí. Entonces, yo le dije al Porcio y el Porcio dice, ajá. Pues, y el maio dijo, en la vara que él tenía, pero yo no sabía. O sea, eso ni se habló detrás de cámaras, nada. Sí, 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 sí. Si hubiéramos grabado lo que dijo después de cámaras, ya se ha hecho chaval. ¿En serio, maio? Ahí sí, yo no soy chismoso, no lo voy a decir, pero. Se fue, se fue ya. Lo dejo picando ahí. Ese maio sí es bien chusma ese el Porcio, maio. Pues en el podcast de ustedes, maio, se dio la hecatombe. Pero eso fue el pro. No se habla, maio. No se pueden ver. El podcast tiene 101 programas. Esa es la cantidad de programas que hemos hecho. Oficialmente grabamos el 101 hoy. Porcio, fue 97, más o menos. Por ahí. 97. Entonces, de 97 programas solo buscas eso. No, tengo un par de ejemplos más que les voy a dar a la vuelta del corte. No, porque va a ir a preguntar, porque no tenés nada en la bupa. Acá los tengo. Sí. Le tengo nombres específicos de gente que fue al podcast y que después se armó mierdero. Al chile. Sí. Pero es... Es que ustedes juran que hacen una cosa que es casi que, verdad, un programa educativo. Nosotros no tenemos un programa de entrevistas. Tenemos un programa de amigos tomando guaro. Conversando. Y conversamos. Y los amigos tomando guaro lo que buscan es enemistarse, señores y señores. No, señor. La mayoría de los borrachos se pelean, pero terminan abrazados, man. Que lo digan homo y Horacio, señores y señores. Internet, hogar, televisión y telefonía móvil fija juntos desde 38 mil colones mensuales. Ahí está la información, disfruten de Liberty, que nos da mucha tecnología acá también en Simpleidades en la Lengua. Vamos a venir a hablar porque les tengo otro temita más de los gordos podcast. La diferencia es que aquí nosotros podemos hablar de lo que usted quiera, mi hermano. Sí, porque aquí no hay guaro, mi hermano. Aquí no hay pelades en la lengua. Yo estoy pero llenísimo aquí explotando. Es que antes de venir aquí fuimos a comer chino, man. Gato y perro, toda la hora, más. Está bien rico, man. Nos vamos al corte comercial y ya venimos. Esto es Simpleidades en la Lengua. Aplauso para el público de hoy. Béni, gato ni perro, man. Béni, gato ni perro, man. Béni, gato ni perro. ¿Quién cree que yo canto esa, man? No, Vanessa sabe que cantabas mucha música urbana, ¿verdad? Sí, correcto. Lo que pasa es que Vanessa ya es, con todo respeto, es una señora. Ya, yo soy una señora y yo era escuchar Mecatelio. ¿Esa cuando digo viene Toledo? O sea, Mecatelio es un rojo, ¿está diciendo? Pero decíle a ella. Es que Mecatelio iba a los conciertos cuando yo estaba en el cole. Eran los conciertos que yo iba. Yo crecí con Johnny Man en Pavas. Somos del mismo barrio. Pero usted no iba a mi cole, amigo. Bueno, a mí no me dejaban en charge. Johnny Man era uno de... Yo me quedaba afuera esperándolo todo el mundo afuera. Ah, es eso. Johnny Man era compa suyo de... Desde infancia. Bueno. Ese madre vivía en el barrio. ¿Sabes qué? Vivía Luis de Gande aquí. Yo vivía a los 200 metros y 300 metros. Después vivía Johnny Man. Con razón aquella vez. Todos vivíamos en el mismo barrio. Con razón aquella vez, flaquillo y todo, también me quería ver guiar, madre. ¿Quién? Johnny Man. Ah, sí, pero él está loco. No, no, no está loco. Después del despiche, que se hizo, ¿verdad? Y no sé qué, y toda la vara, y que me iba a matar Toledo y no sé qué. Yo nunca dije eso. Ya no pasó nada. Bueno, en fin. Eso es el racismo en la cabeza de él, ¿verdad? Yo nunca dije eso. Intrusos hizo su despiche, no sé qué, pasó la vara. Y como a los dos meses, yo tenía un programa en Bemelatino. ¿Se acuerdan del canal que ponía videos? Bemelatino. Madre, todavía existe. Todavía existe. Qué cerda que sos, madre. Madre. Madre, voy a llamar a Paul, madre. Saludos para Paul. No, el sabe que estoy jodiendo. Hay gente que insiste. Hay quitándose el tiro, porque Paul sí viene y lo bofetea. Hay gente que insiste, ¿no? Lo saludé la semana pasada. Le dije, mire, pagales para que la vara. Bueno, en fin. Y la verdad es que yo llego a hacer el programa ahí en Bemelatino. Se llama a los de la casa. Yo apoyaba a Música Nacional y me acuerdo que esa noche llegan... Era un video de Hyuba, de Hyuba y Silica, pero estaba invitado Johnny Man. Madre, yo creo que Johnny Man llega, y el madre solo en Hacham así toda la noche. La entrevista más incómoda, yo le pregunto a él, el madre me hacía así. Y en una de esas, le pregunto, yo... Pero Johnny Man no se sienta así, pero está bien. Veo que no querés, como habla. Y el madre agarra el micrófono nada más y me dice, ¿sabe qué? Se me caen los puros huevos, madre. Pero estábamos al aire, así en el programa. Así mismo, hijo. Así. Y entonces yo me cae y me dice, yo soy mucho paz y vibra. Pero es que usted se metió con mi hermanito Toledo. Ya usted estoy ahí. Tengo una hora de mirarlo con unas ganas, de pegarle un pichazo. Má, y yo... Mi chiquito Johnny Man me extraño. Vamos a un corte. Black People United. Esto es, los de la casa, ya venimos con el video de ellos. Nos llevamos muy bien. Má, y en el corte el mamá me dice, ah, es la rata de Dios, que se mete con Toledo. Y en esa vez me di cuenta que... Ese es mi muchacho, pero no... Pero eso no soy yo. Sí, ahí me di cuenta. Eso es ya Johnny Man. Má, se puede y se vive bien, porque creo que ustedes son los artistas urbanos como más relevantes de la escena costarricense y durante muchos años han estado en la escena. ¿Se puede vivir bien de la escena del urbano en Costa Rica? Depende para... No, nos definimos qué es vivir bien primero. De que ustedes solo se dedican a esto. Yo vivo bien a mi criterio, pero yo no pido mucho. ¿Me explico? Sí, me... O sea, es que estoy pagando las cuentas de la casa, mis hijos tienen comida y todos están a cachete. Yo no necesito andar un carro el año, yo no necesito... O sea, yo no... Depende qué es vivir bien. Hay personas que necesitan esas cosas y hay personas que no necesitan esas cosas. Entonces, cambio la pregunta, porque mucha gente se queja en el país de que el artista nacional no puede vivir. El que se queja es que tiene que trabajar más duro, eso lo digo yo. Ajá. Nosotros trabajamos bastante y como somos independientes... Má, ¿a qué hora trabajas y los veo todo el día ahí tirados comiendo pizza y fumando mota? O sea, ¿cómo... ¿Cómo, cómo? Qué mal parió este, Má, Má? Má, hoy me levanté a las 3 y 40 de la mañana, arranqué el día. ¿En serio? Sí, señor. ¿Por qué tan temprano? Porque yo trabajo mal parto. Pero a las 3 y 40, ¿para qué? Má, no, la verdad es que... Vea, a esa hora, la única hora que nadie me levanta es a mí para poder escribir mis canciones. A las 5 de la mañana tengo que hacerle el desayuno a mi chamaco antes de llevarlo a la escuela. Aunque soy gordo, vamos al gimnasio. Después del gimnasio llegamos, me lavo la zana. Sí, esos videos no los... Después de ahí, jalo y empiezo a bretear, hago mis vueltas, hicimos los gordos hoy. Después de los gordos, comimos chino y venimos aquí para que me basurrearan. Un aplauso para Toledo, Má, Má, el trabajador. Eso fue hoy. Má, píjese. Má, no, pasamos, pero ese Má es compa. Nos llevamos bien, caripiche. La gente solo tiene recuerdos ahí. Pí, lo que acaba de decir... Má, estás aquí, Pí. Estoy totalmente aquí y allá. Má, se mandó medio pato con... Ay, estoy aquí, pero sintiéndome como un osito. Má, me dijo, Má, tomé demasiado agua. Yo le dije, Má, comiste medio pato, Má. Má, de musiquita, no sé si van a tomar shot de electrolito, de agua, de qué, pero les toca jugar porque tenemos patrocinador que es Ose Caga. ¿Lo han jugado? Ose Caga. Sí, he cagado. Ose Caga. Ose Caga no es su patrocinador. ¿Qué es? Es un juego para las noches de ocio. Pero, ¿por qué saca de las tarjetas más extremas? Madre, no sé, no sé por qué coinciden... Coincidentialmente, no se tocó el de Ose Caga, versión pegadoso. Lléguenle, lléguenle. Pegadoso. Pero fue pura casualidad. Si quiere, me enrolo un puro y el que pierde tiene que jugar. Tengo uno que es sexual. ¿Quiere que saque el sexual? No, no, no. Madre, ese mismo el rastro, el rastro. Entonces, ¿para qué se quedan? ¿Para qué se quedan? Yo no me estoy quedando. Entonces, voy con preguntitas, voy con preguntitas, ¿ok? Madre, entonces, cuando vino Sun Sin la semana, hace unos días aquí, ¿madre, le cobra a usted? ¿Sun Sin? Sí. Madre, no puedo... ¿Le cobró o no le cobró? ¿Para qué quiere saber? ¿Es un sí o no? ¿Es un sí o no? Es muy fácil. ¿Madre, le cobró por la entrevista o no le cobró por la entrevista? Reserva el sumario. Además, no le cobró, usted es un tacaño. Sí cobró. ¿Sí? Sí. ¿Al chile? Sí, pero no había para pagar. Ah, y no le pagaste, pero sí. Pero sí. Y le regoló una chema, el madre y todo. El madre trajo de todo a cabo. No, el madre dijo, madre, tranquilo, el madre dijo, madre, tranquilo, no me tiene que pagar, pero déjame vender esta merca aquí. Madre, nosotros le invitamos, bueno, disculpe, no fuimos nosotros. Rupert. Música de suspenso. Por favor, sí, sí, sí. Muy suspenso. Música de momento incómodo. Rupert lo invitó a los gordos. Yo no sé cómo fue la conversación, me imagino, ¿cómo estás, mi hermanito? No, no sé, no sé cómo Rupert le dijo, pero Rupert le invitó al madre al podcast y el día del podcast que lo íbamos a hacer, el madre nos llamó y le dijo a Rupert que el madre nos iba a cobrar 30 rojos para ir al programa. ¿En los viáticos? Sí, pero no es así. Entonces, en ese momento ya llevamos como licho y medio adentro esperando al madre porque no había llegado. Entonces, lo mandamos a... Bueno, ¿fui yo o fue usted o quién fue? Creo que fue usted, güey. Alguien mandó a comer mierda al madre. Clásico toleo, sí. Lo acabo de ver cuando estaba entrando aquí al estudio, madre, y el madre salió un poco incómodo aquí, no sé, madre. Yo no tengo problema con el zumo o el zinc. ¿Cómo era ahora? La palabra zumo o el zinc suena como una enfermedad venería, madre. ¿Se acuerdan que les dije que los gordos podcast sí son pa' polémica? No, no es polémica, no es polémica. Usted va al doctor y se dice, madre, es que me pica. Tenés zumo o el zinc. Es el sentido de humor. Hay personas que no lo entienden y hay personas que no lo aguantan. Él lo entiende muy bien. Usted lo entiende porque usted es un maestro. Esta parte, por favor, no la vamos a cortar. Esta se va como cápsula. No, ahí está. No, ahí está. No, yo no tengo problema con eso. ¿Cómo es el juego? Má, chandeza el huevo. Má, jalo, pichado así, má, no sé. Usted se va a huevar más porque acabo de ver, yo no lo había leído, porque este se lo secaba, versión pegados. Má, hay que estar fumando mota para jugarlo. Por eso yo dije, enrolemos un puro y el que pierde tiene que darle ahí. Señores de la producción, está bien. Ah, vamos a un corte comercial. Ok. Sí, hay una señora del público que sí quiere fumar. Ese, ese maestro allá arriba, así, render that shit. No, 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 no podemos fumar mota porque el teatro tiene unas alarmas. Má, no le estoy diciendo que yo no estoy fumando ni tomando. Vamos a sacar el sexual. Má, pero ¿por qué eso no, má? Porque hay que estar fumando para poder hacerlo, señores y señores. Pero si yo estoy en todas. La Junta de Protección Social que está para hacer el bien, la Junta de Protección Social los invita a ustedes a que si van a jugar jueguen responsablemente. No me digan nada en este momento. Nada. Solo mírme. Una pregunta. ¡No! ¡Una! ¡No! ¡Una! El mundo es redondo es plano, pa! El mundo, el mundo, en el mundo en que vivimos todo, el mundo puede comprar los productos de la Junta de Protección Social porque están para hacer el bien. ¿En el mundo plano o el mundo... Jueguen responsablemente. Si compran los productos y no ganan, recuerden que todos ganamos porque se apoyan muchos proyectos de bien social. La Junta de Protección Social está para hacer el bien. Está DJ Pito, Leo, hoy un aplauso para ellos. Ya venimos después del corte comercial. Y se le to... ¡A ver si se toma un poquito más! ¡A ver si se toma un poquito más! ¡A ver si se toma un poquito más! Algunos quieren ser los mejores, pero la verdad es que yo solo quiero ser Zoom. Búscanos en mundosum.com Accesorios Zoom presenta Unboxing. Madre, la vez que fui a Los Gordos Podcast, tengo que decirlo, Madre, ¿se acuerda que hasta me llevé pizza para el almuerzo, mis hijos? Por eso, bien tratado, ¿verdad? Bien tratado, Madre. Aquí hay regalitos para ustedes también, de parte de Zoom, accesorios. Madre, fue Monster Pizza, mejor pizza del universo. Tenías que meterle el golazo. Tengo que hacerlo porque está ya lluvialo allá arriba. ¡Feliz de la vía! El dueño de Monster Pizza, ahí está. Madre, hay regalitos para ustedes también, de parte de Zoom, accesorios y de Oscar. La cámara la tenés que dejar porque no tengo más cajas. Al Chile. Abre la caja, por favor. ¿Para qué me va a lavar, entonces? No, porque es lo que está adentro de la caja. Ahorita sale Zunzin. No, mentiras, ¿no? William, Madre, Zunzin. Todo bien, Madre, después le vamos a ir. Pero es para que repartas, porque le toca también. Madre, yo no te puedo decir teletón. Esteban, yo sí lo respeto. Esteban, también hay premio para vos. Gua. Bueno, esto es mío. Galeta. No, mentiras. La galeta. No, me pa. No, la cajita hay que dejarla acá. Entendé. Gracias a Zoom, accesorios. Tenemos hoy premio. Madre. Gracias a Zoom, accesorios. Muchas gracias, Toledo. Gracias, Zoom. Te lo agradezco mucho. Y yo no lo voy a vender. Algunos quieren ser los mejores. Pero la verdad es que yo solo quiero ser Zoom. Búscanos en mundosum.com Accesorios Zoom presentó Unboxing. Zoom. Ah, no tenés doña ahora. No hace nada. ¿Qué pasa, güey? Eso lo va a dar, madre. Cuando usted dice las verdades... No, 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 no. Hablando de eso, madre, porque yo tengo que decirlo. Me he vuelto consumidor de los gordos podcast. Me agarraron. Yo no, tengo que ser honesto, antes de ir, no los escuchaba. Yo me di cuenta. ¿Por qué? No, porque me parecía que... Saludos a su familia que sí. Un contenido... Sí, mi hija, de hecho, sí. Mi hija cuando supo... Ahora sí, ahora sí mi papá es cool. Porque iba a ir a los gordos podcast, el viejito. Ese madre me odió por tantos años y la hija en 15 años me pidió toleo para el concierto, madre. Y le cobré el doble. Sí, la gente no sabe eso. Yo me pegué un fiestón con la tía y la mamá. Es una anécdota, madre. Porque después de supuestamente odiarnos, supuestamente, ¿verdad? Hija, ¿qué artista quiere en la fiesta de 15 años? ¡Toleo! Lo peor es que... Es que me dicen again, entonces es doble. Lo peor es que el causante de que usted haya ido es mi técnico de audio el día de hoy acá, que es de la generación de mi hija. Ese desgraciado fue el que dijo, ¡Toleo, tooleo! Él sabe, bueno, 10% booking, boy. Madre, ¿qué fiestona? ¿Qué gastó la harina que leí, man? Estaba bueno, man. ¿Cuántos años era su hija ahora? ¿Como 20? 21 años tiene ya. No, 20 o 21. No, no, va a cumplir 21, algo así. ¿Algo ahí? Eso fue hace 5 años, Raz. Va preguntando por la edad de la hija, man. Nació el 26 de septiembre del 2000 y algo. 2002. Tiene 21 este año. Va a cumplir 21, vea, en la pérdida. Bueno, en fin, sí, madre, fueron a la fiesta, pero lo que les quería preguntar era, ¿ustedes esperaban el éxito tan rotundo que han tenido Los Gordos Podcast, realmente? ¿O empezaron ahí como el chingue de lo que pase? ¿O si había como el objetivo de...? De... En realidad era para pasar el rato, man. Disfrutar ahí, pero... ¿El rato después de las 4 y 20? ¿O qué rato era lo importante? Era toda la tarde y la noche. Por eso los primeros episodios estábamos hasta el culo, man. Bueno, es que, ¿sabe cómo nació la hora? Nosotros estamos en el estudio de grabación en mi casa, que ustedes saben dónde quedan, y llegaban muchos artistas, grabamos, tomando, algunos fumando, algunos no fuman, algunos no toman, y estamos ahí hablando. Después de que terminamos de trabajar, empezamos a hablar anéctodas, no dotas, anéctodas, como dicen Los Gordos. Empezamos a hablar y contar varas y nos reíamos tanto, madre, pero hacía hasta calambres en la panza, ya cállese, ¿se me entiende? Ya esas risas de verdad, las payasas, que hace mi hermano y yo, madre, hay que documentar esta vara. Así fue que nació la vara de Los Gordos. Sentí que el contenido estaba bueno, y yo, madre, estamos perdiendo contenido aquí. Cuando Antan empezaba a contar tal vara, o que Ghetto tal vara, o Eric León, madre, no lo hemos entrevistado. No, 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 no. Pero me da miedo, madre. Eric León. Sí, sí, pero no le puedo decir, voy a dejar que no puedo decir esa vara, pero que él lo diga en el podcast, ya es otra vara. Pero todo el mundo contando varas, entonces P tuvo un show afuera del país y se trajo el equipo que ocupamos para empezar un podcast, pero no solo audio. En ese tiempo los podcasts eran solo audio. Y P dice, ok, vamos a hacerlo, pero hay que hacerlo. Que se vea el humo, los efectos de sonido. Con eso. Efectos de humo. Y nosotros llenamos chingas de cigarros, de las estupideces ahí tomando varas. ¿Ustedes están conscientes de que, por ejemplo, en el país pusieron de moda la palabra pausa, que se dice en todo lado, ahora todo el mundo es pausa? Estamos, fuimos nosotros que lo hicimos, sí. Antes de, de verdad, a mí me, un día me lo hicieron. Pero nosotros fuimos que lo trajimos al país, o sea, fuimos nosotros que creamos ese pausa, antiquicia, sí. Bueno, está, está. ¿Quién es de los invitados que hay actualmente? Ah, bueno, les iba a preguntar, porque nunca les preguntan. El invitado más güeycito que han tenido, aparte, obviamente, Gustavo Peláez. Qué rata, me veo, buscando polémica. Pero solo estoy preguntando, yo te puedo decir quién ha sido el invitado más güeyso. Yo te puedo decir quién es el invitado más güeyso. Peláez. Bueno, y después de Peláez. ¿Peláez? ¿Quién? Después de Peláez. ¿En su show quién es? En el mío, Víctor Carvajal. Pero por kilómetros de distancia. ¿Cuál era ese madre? No, no, ya lo fumigaron, ya lo fumigaron, ya, ya. Ah, Sugar. Sugar ese. ¿Es ese madre, verdad? Sí, 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 Sugar Daddy. Saludos al cejón. Man, no, no se llevan bien, entonces. Pero ya no importa, ya. No. No, ya, control, alt, delete, hermano. Control, alt, delete. Sí, ya. Existe eso todavía. That nigga is old, bro. Ese toque existe todavía. Man, yo no sé, es que son 101 programas y la verdad, el noventa y, por lo menos noventa y siete programas, no me recuerdo el programa, o no. O sea, estoy hablando de serio, yo no vuelvo a ver el programa, porque estuve ahí, dije yo, entonces, no lo voy a volver a ver, pero no me recuerdo mucho, solo en las que no tomé. El programa que más han disfrutado de los 101 programas que usted no recuerdo. Es que son, es que son muchos. Más que cada programa tiene su esencia. ¿Te acordaste de algo en tu vida? No. ¿Cuándo? ¿Cuándo nacieron mis hijos? Nada más. Ok. Ni el cumpleaños de mi mamá, qué mal parto que soy, madre. Madre, vea, cada invitado tiene su vibra, entonces, dependiendo la energía que trae el invitado, es por dónde se va el programa. Edgar, a mí me cuadró la vibra porque me vino muy orgánico, muy él, muy suelto. va a ser esto, que vos lo moteaste, pero, de verdad. Yo estaba ahí normal. Sí, pero el humito, el humito le pegó, le pegó. Sí, sí, claro. Creo que sí. Madre, acachete, mami sabe cómo es, mami de guanas, chaña. ¿Me entiendes, mami? Solís está batuando, ese mariachi. Hasta que también se fumó. No. Él no fumó. No, el humito le va llegando a uno. Yo me acuerdo también, yo salí con una hambresa pizza, aunque... ¿Y quién dice que el humito es malo, entonces? No, no, yo no estoy diciendo que haya sido malo. suave, suave. Inocentemente, no se vaya en la barra. El que me gustó, en el de Luis Gas, ahí sí que borracho, ese maecito, más guado, qué rajado ese mae, ¿no? No, hablando en serio, Luis Gas, yo creo que Luis Gas y Gonín son los dos maes más borrachos del universo. Por eso, hijo, no me interesa, la canción no me interesa. La canción no me interesa fue grabada después del podcast de Gonín. No, no, de hecho, yo creo que esos dos maes... Toman demasiado, o sea, yo me quito. El gobierno que ha estado por rematar la fanal, ahí tienen los dos que le compran la fanal, el gobierno. Esos maes toman... Le dan duro. Madre, ¿qué días están saliendo? Rajado, Rajado. Cuéntenle al público, ¿qué días están saliendo los gordos podcast? El estreno, por favor, y levántese una vez porque se nos acabó el tiempo, a ver. O sea, me está echando, ¿eh? Sí, cada viernes por medio sale a las cuatro de la tarde por YouTube, canal de Ruff and Tuff TV. ¿Cada cuánto? Cada quince días. Cada viernes por medio. Cada viernes por viernes y viernes no viernes. Ok, te cuento. Este viernes sale un podcast, el próximo jueves, ¿es? Que salen los monchis. Martes. Martes, sorry, ve, no me recuerdan ni el programa yo. El próximo viernes sale un podcast y tenemos un programa de cocina que se llama Los gordos monchis que salen los martes. Entonces sale martes un podcast, eh, disculpe, viernes un podcast, martes monchis, viernes podcast. Y eso que no está tomando, ¿verdad? Y el pijado era usted. Exactamente. Señores, vengan para que despidan el programa, por favor. No se van a levantar, ¿verdad? Dios, si me va a levantar. Me hubiese operado la rodilla, pues. Un aplauso, por favor, para Toledo. Aquí está su gorra. Yo soy Tico, yo sé que tienen las gorras también, pero para fin. No le tocó gorra a Esteban, ya le consigo gorra a Esteban, estoy tranquilo, maje, buena vibra. Maje, esa historia de Teletón, que no la repitan, maje, que no la repitan. Gracias por la invitación, caballero. Maje, porque huele a mota. No sé, maje. Yo estoy en todo, esa esencia 420, le queda bien. Me huele, me huele como a mota. Vane, Horacio, Nomo, muchísimas gracias por estar acá. Que se va a mandar una lírica. Sí, eso. Y usted va a improvisar con el maje. No, no, Toledo, Toledo. No, pero después de que el maje manda, usted va a hacer un remix, un remix con Peláez. Dele, pero mándese. Mándese usted. Suena y suena, ponga nacional, mi copa, ponga esa plena. Y acá está muy lindo, mami. Sí, pero usted también, weón. No, según mi mamá, sí, pero ahora. Ok, vamos más rápido, a ver, a ver. Más que más, sí, grande, weón. Dígame, ¿cómo están las vibras? Bien. Regen, vea esa güila, bien. Esa prima yo le doy un cien, siento que ella quiere el biel, agua dulce, no hay que echarle miel. Oiga, muchachita, que soy hombre fiel, el negrito la tiene como la torre Eiffel. Soy del Eiffel, Tengo nivel, vete la guía, muchachita. Aplausos, Patolea y DJ Pia, a ustedes, gracias. Vámonos, venga todos, que vamos allá. Tráganse los juguetes, los regalos también. Yo me desestreso con el DJ, el mic que pone play. Suena y suena, ponga nacional, mi compa ponga esa plena. Yo me desestreso con el DJ, el mic que pone play. Suena y suena, ponga nacional, mi compa ponga esa plena.